¿Quieres dar los primeros pasos hacia la producción musical? ¿Sientes que te falta conocimiento técnico y experiencia? ¿En ocasiones te sientes abrumado por la cantidad de conocimientos necesarios para la producción musical? Si es así, quiero ayudarte a despejar el camino y disfrutar de una de las áreas más gratificantes de la música. Voy a mostrarte de modo sencillo cómo conseguirlo realizando tú mismo tu propia producción musical. No esperes más y accedo ahora mismo a la Academia, dando tus primeros pasos como producto. Un saludo y nos vemos dentro. ¡Suscríbete al canal!